Tienes algo que me llama, que me impide respirar Y cuando las palabras no bastan para amar Deja que todo fluya en el momento y dejemos de pensar Que lo malo se quede enterrado y nuestra historia pueda comenzar Mírame, deja la pena y bésame Y llévame a verlo vez otra vez Y acércate a mi piel Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y acércate en mi piel Y quédate, que no te puedo perder Y mírame, deja la pena y bésame Y llévame a verlo vez otra vez Y acércate en mi piel Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y dime que todo va a estar bien Acércate y dime que todo va a estar bien